Música 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 No sé si podré vivir Sin la luz de tu mirada Dame 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 la luz de tu mirada Quiero ser también el Señor Esa sonora hermosa Música 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 Que bonito Música Que bonito eres tú, si despierto en la mañana Déjame ir a tu boca Dame la vida, amor Quiero ser dueño, mi señor Desastaremos las cosas No, 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 no No, 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 no